Hey yo, ya tu sabes, aquí reportándose Ginova y el líder y estoy aquí para enviarle saludos a Yamaginecho Movement, oye gracias por el apoyo, también quiero darle gracias a mi hermano Badandra Esquimista, a veces confiar en mi talento y por confiar en mi, también quiero enviarle saludos a Rafael Vázquez, oye hermano gracias por tu consejo y por siempre apoyarlo que es Ginova y el líder, también quiero enviarle saludos a todos los países, a Perú y Honduras, a Colombia, a México, Chile, Ecuador, Nueva York, Miami, Florida y mi isla del canto, Puerto Rico, muchos besos para que os anden al linda de parte del líder, también quiero darle mil gracias a Alemania Music, a G2 Record, otra nota musica, a los verdad guas, siempre seguimos de este tiempo, también quiero darle gracias a todas esas fanaticadas que siempre están apoyando a lo que es el líder, oye me pueden leer por inbox si quieren que Ginova y le envíen cualquier saludito, y yo como mucho gusto se los daré haciendo, ya tu sabes, aquí reportándose como siempre, el líder, Ginova y esperen muchas cosas más innovadoras de mi, en mi trayectoria, chao. No se esperan los hoteles, tu lo sabes bien, que mis tickets son días cienes, así que tu decides mi baby, que es lo que tu quieres, la noche se hace larga, oye mami, a mi nada me deja.